Lo que vamos a hacer ahora es configurar Django con PostgreSQL como les dije lo habíamos utilizado SQLite3 como gestor de base de datos para el video pasado pero también voy a explicar cómo se configuraría con otros gestores de base de datos entonces como es normal vamos a utilizar primero PostgreSQL y luego va a ser el video configurándolo con MySQL ahora para utilizarlo con PostgreSQL, bueno yo ya tengo creada mi base de datos en PostgreSQL que le he puesto por nombre de biblioteca y le he dado de propietario a Oliver porque tengo un usuario llamado así entonces voy a irme a mi archivo de configuración y aquí es donde va a cambiar pero antes de editarlo tenemos que auxiliarnos de una librería o una dependencia extra la cual es PsychoPG2 y este es el que va a permitir servir de conector entre PostgreSQL y Django entonces primero instalamos esta dependencia y escribimos pip install psycho pg2 esperamos a que descargue e instale y una vez que esté configurada ya como bien ya acabó entonces ahora vamos a configurar el archivo settings de nuestro proyecto lo primero que vamos a cambiar es en la primera línea de engine donde dice SQLite3 vamos a escribir PostgreSQL subguión psycho pg2 de esa manera el nombre es el nombre de nuestra base de datos entonces el nombre de la base de datos lo vamos a colocar el que le hemos colocado en PostgreSQL y yo le coloque biblioteca como ven aquí entonces voy a colocarle biblioteca lo que tenemos que indicarle también es el nombre de usuario al cual está asociada esta base de datos y en este caso el usuario es Oliver luego de ello tenemos que decirle la password que tiene este o que usa este usuario para acceder a esta base de datos y la contraseña es la siguiente y sale colocado así que soy fanático de la serie de pequeñas entonces ahora que más tenemos que colocarle podemos colocarle el puerto en el que va a ser levantado por defecto voy a usar el 5432 que es el que trae ya el PostgreSQL configurado y además de ello tenemos que indicarle algo que es el host y el host va a ser el localhost por ahora no le vamos a indicar nada más esta es la configuración básica que debemos tener para configurar PostgreSQL con Django y trabajarlo como gestor de base de datos entonces vamos a ver si esto de verdad funciona entonces voy a irme aquí y voy a ejecutar las migraciones recuerden el comando es main migration y listo aquí me sale un error hay una doble coma aquí y ponemos pantalla y volvemos a ejecutarlo y listo aplica esta está funcionando muy bien porque sale migración para libro y me sale creado el modelo autor y creo el archivo como siempre aquí como en la anterior vez que fue con SQLite entonces ya está funcionando muy bien ahora vamos a escribir migray para que se apliquen los cambios ya en la base de datos como ven está aquí crear todas las tablas que ya conocemos y ya les explique que es de los usuarios y los distintos tipos bueno permisos que hay y como verificamos que de verdad ha hecho esto aquí podemos verificarlo directo en el gestor por ejemplo voy a acceder voy a salir de aquí y voy a acceder a mi base de datos que acabo de crear que es biblioteca entonces yo voy a ponerle que me liste las tablas y aquí están veis ad group Django admin out user y aquí está el libro autor Django session mediaciones y todo ese tipo de cosas y yo puedo hacer bueno puedo consultar sale el característico from por ejemplo de out user y ahí está sale el id el password las login super user son los usuarios en el video pasado creamos un super usuario aquí aún no lo hemos creado por eso no nos aparece nada nos aparece vacío entonces ahora lo que toca es bueno levantar el servidor y entrar al admin para ello por ejemplo no vamos a hacer eso pero vamos a crear un usuario para que vean que aparece aquí entonces python manage.pi create super user el mismo de antes dvlofer ee pfgu arroba gmail.com la contraseña y listo creado entonces voy a volver a hacer la consulta y ahí está me sale el usuario que acabo de crear maybe el 1 no he puesto fir name ni tampoco las name bueno aquí la este campo que se ve aquí grande es por la contraseña que está encriptada y por eso se ve así pero bueno aquí está está que lo hace está añadiendo correctamente lo que hemos hecho entonces ya tenemos conectado de manera correcta podgres sql con yango y así es no es difícil es muy sencilla la configuración que debemos hacer solo variamos los parámetros aquí y bueno instalamos la dependencia y nada más